Mi nombre es Agustín Bayo, fundador de Tatuca junto con Santiago Riague y Federico Luca. Una tatuca es, bueno, obviamente una mochila matera, que lo que buscó en principio fue solucionar el problema de andar de un lado para el otro con la mochila y la matera separadas, entonces lo que hicimos fue juntarlas y darle como esa doble funcionalidad a dos cosas, juntarlas y hacerlas una. La idea surge, yo estaba viviendo en lo de mi abuela, iba a estudiar al centro desde Olivos, me tomaba colectivo y subte todos los días y como fanático del mate iba con la mochila y la matera colgada y colectivo, subte, perder a la gente con la matera, que era medio complicado e incómodo y se me ocurrió de juntarlas, o sea, de hacer algo con el problema que yo tenía, solucionarlo. Me junté con un amigo de Vendía Mates, que a la vez lo conozco de toda la vida, Vendía Mates grabados, le dije juntarnos durante tres semanas, juntémonos, juntémonos, me pateaba, me pateaba, me pateaba. En un momento dijo, bueno, vale, nos juntamos y nos juntamos, le conté la idea, le gustó. Bueno, medio cómo hacemos para solucionar esto de juntarlas, hacer una, hacer dos, que se desenganchen, que no se desenganchen, muchas ideas y vueltas con la idea. A partir de eso nos juntamos con una diseñadora para que nos diera, no teníamos ni idea de telas, de nada. Entonces nos juntamos para que nos orientara un poco con qué tipo de material se puede, lo cierre, la tela, no sé, un montón de cosas que eran muy ajenas para nosotros. Y nos juntamos con ella, nos orientó un poco por dónde ir y empezamos a hacer muestras y a probar. Desde un principio, el objetivo fue entrar en un mercado, que es el mercado, bueno, de las mochilas y un poco del mate, penetrar en ese mercado y después agregar productos. Seguimos tratando de afianzarnos bien con un producto único, que no hay otro igual que cumpla, las funciones que cumple nuestra mochila matera. Y tenemos en mente ya hace mucho tiempo otros productos, pero creo que no sé si no es el momento, pero sí están ahí. Están ahí, esperemos que sean únicos como lo fue esta mochila matera, pero es cuestión de tiempo. Creo que todo, creo que todo fue difícil desde el primer momento, lo que más nos impulsó fueron las ganas de hacer algo. Los dos que arrancamos, al principio éramos dos, muy emprendedores de hacer cosas, de probar mil cosas que no vayan mal con mil cosas o con algunas más o menos bien. Pero problemas hubo montones, desde talleres que te dicen una cosa y por ahí tarda más. Precio que suben, inflación, la inversión que nos dieron y que el dólar se dispare, fue el doble de laburo que lo que esperábamos para recuperar la plata y poder devolverla, que era uno de los objetivos, que se duplicó el tiempo. No sé, hay problemas. Hubo todo el tiempo con todo y creo que vamos a seguir teniendo siempre problemas. Pero bueno, creo que de eso vamos creciendo los días. No sé si enamorarse, sino agarrarlo y solucionarlo. Un emprendedor sí o sí tiene que solucionar problemas porque no tenés otra, no tenés una estructura que lo vaya a solucionar por vos. Yo personalmente no soy el mejor solucionador de problemas, entonces uno de nuestros socios, por suerte, es una máquina de solucionar problemas, que fue el tercer socio que entró, un ingeniero, una persona que... Que nada, que tiene una cabeza completamente distinta a los otros dos que éramos al principio. Y creo que incorporar a una persona que solucione problemas fue una de las mejores decisiones que tomamos porque los problemas hay que solucionarlos y si no, no avanzás. Creo que un 60-70% de lo que son las ventas, desde el día uno, nos enfocamos en vender a través de Instagram. Todas las ventas pasan por ahí, excepto lo que fue de vender a conocidos en un principio, todo el resto fue y sigue siendo Instagram. Sin Instagram creo que no hubiéramos podido empezar a vender. Así que, qué sé yo, la mayoría de las ventas vienen por ahí. Al principio contestábamos mensaje por mensaje, era una venta bien personal a cada persona que hablaba y hoy ya pasamos a la página donde podés ver, en vez de preguntar tanto, ir e investigar más uno por su cuenta y ya directamente hacer la compra. Igual seguimos teniendo la misma atención personalizada. Hoy está Federico, Luca, que es el ingeniero, que es uno de los socios, que trabaja full time, pero está con la parte de los números, con los números, con las ventas, con el control del inventario, del stock y toda esa parte. Después está Santiago, que es con quien arrancamos Tatuca, que está en la parte de producción, proveedores, diseños de mochilas, de probar nuevas cosas. Él es ingeniero agrónomo y vive en Salta, así que es un buen desafío para él. Después estoy yo, que estoy más en la parte de marketing y hacer, como en la parte de estar en eventos y mostrar el producto. Como que Fede me dice a Miche, necesitamos vender tal cosa y tanto que vendamos tal color de mochila. Y después está el papá de uno de nosotros, que empezó ahora a trabajar hace dos semanas, que es ingeniero en sistemas y nos está dando una buena mano en perfeccionar más todo. Es una persona grande, entonces tiene una estructura de empresa, de haber trabajado muchos años en empresa. Entonces creo que nos está ayudando mucho a ordenar y seguir perfeccionando nuestra estructura de laburo. Le diría que dé el primer paso, que empiece, que empiece y que vaya de paso a paso. Que después la rueda empieza a girar y después no te podés bajar y tiene algo de pasión increíble en emprender. Pero creo que la aposta o lo que yo pienso es que es paso a paso y no saltearse cosas. Dar el primer paso y después te das cuenta cuál es el que viene.